¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! La polémica teoría de Diego La Torre sobre los cumpleaños de Janina capaz le pegó la edad. El marido de la panelista de LAM se mostró sorprendido que su esposa haya decidido retomar los festejos multitudinarios. Este domingo, Janina La Torre decidió festejar su cumpleaños otra vez de manera multitudinaria, frente a las celebraciones en familia que hizo en los últimos aniversarios, y su marido, Diego La Torre, expuso una teoría polémica al respecto. Diego, empezó el cumpleaños de Janina. ¿Cómo te sentís con tanta gente en casa? Abrumado, completamente abrumado. ¿Cómo logró convencerte? Janina no pregunta. Dispone. ¿Dispone? Dispone, dispone, hace. Sabe que yo soy un ferviente opositor de las fiestas. No me gusta la aglomeración de gente, no me gusta el ruido, no me gusta nada de lo que... Ahora ahí te puedo bailar dos minutos, pero después estoy sentado, me voy a estar sentado tranquilo, comiendo un asado con amigos. Pero bueno, Janina no me lo consultó. Janina aparte es una gran anfitriona y estuvo preparando la casa toda la semana. Tuviste obras encima. Tuve obras. Obras que van a desaparecer en 24 horas. ¿Por qué? Y bueno, no, porque todo esto, la ambientación de la fiesta y demás. Sí, estamos en obra, era necesario porque la casa hay que darle algún retoque. Pero a Janina le gusta cada dos, tres años también cambiar un poco la fachada. ¿Renegás un poco cuando se acerca el cumple y sabés que le gustan las fiestas con mucha gente? Mirá, pensé como el año pasado no hicimos fiesta y creo que el anterior tampoco. No sé si en el 2021 o 2022 fue la última, no lo recuerdo bien. Le dije, bueno, este año por favor, zafamos. Se le va a olvidar, se le pasó, le agarró la edad, no sé. No, ¿cómo? Que no te escuches. No, 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 bueno, por ahí quiere estar más serena, comer con amigas, un plan, un viaje. No, volvió a la fiesta. No, es barro. Un calvario para mí. Escuchame, Diego, ¿y qué le regalaste a Janina? Le regalamos con Lolita una cartera, que también es un punto de conflicto. Uy. Porque Janina tiene un gusto específico. Obvio. No le podés regalar cualquier cosa. No. Y como Lola estaba en Miami, estuvo hasta fines de febrero, principios de marzo en Miami, un día se le prendió la lamparita y sabe que para mí es un momento muy engorroso de la vida ir a comprar un regalo. Claro. Lolita dijo desde Miami con muchísimo criterio, mira, papi, ¿querés que le lleve el regalo desde acá a Mami? Y dije, chao, ¿esta chica de dónde salió? Es un ángel. Claro, tal cual. Es un ángel. Qué bien que la crié, dijiste. Qué bien, mirá vos. Y le compré una cartera allá en Miami. Vieguito también la sorprendió. La primera vez que le hace un regalo por motos propio, dijo. Sí, porque justo vino de Madrid, fue a visitar a un amigo en Madrid. Este año ellos viajaron mucho y, bueno, por suerte le regaló algo. En este caso yo no me tomé el trabajo de ir a elegirle. Generalmente lo hago. Tengo alguna casa con pinche ahí que generalmente le llevo alguna pulserita, algún aro o algo. Pero no sé elegir, no sé elegir. Como tiene mucho y tiene un gusto concreto. Muy específico. Sí, muy específico. Bueno, a bailar, Diego, a disfrutar. Bueno, gracias. A bailar, no, a mirar, a observar. No, te queremos ver bailar. Y por ahí alguna te tiro, viste. Con Yania, aunque sea un tema. Algún pasito te tiro. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes. Esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.